Los que se quedaron, hay que guerrear A ver de nuevo a otro, baila y gozar A ritmos del encuentro, que tú vas a escuchar No suene percusión, sin asuntos de tambor No hay la locurita, feliz es tradición Y amor, es el carnaval, carnaval, vayamos Y música es para los que eres Nueva onda, razonante, carnaval, vayamos Tal hizo para que bailes con la onda Y música es para que bailes con la onda Y música es para que bailes con la onda Ya tu no baila, baña, baña, si por la O tu no goza Sigue subiendo la ferroza, siga bailando con otra oda De la O, de la O, otra O, de la O, otra O, de la O, de la O, de la O, de la O Así que da la O, 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 da la O Nos vamos a la izquierda, nos vamos a la izquierda Nos vamos a la izquierda, cojo, nos vamos a la izquierda Así que da la O, da la O, da la O, da la O, da la O De arriba, cojo Pégala al O, cojo, pégala al O, cojo Pégala al O, da la O, da la O, da la O, da la O Pégala al O, da la O, da la O, da la O Aca pa' todo el puto, yo sé que tú lo goza Hoy viene la comparsa, llegando a las tres rosas Yo sé que la tradición, con los hermanos plan Esta es la nueva oda, para bailar en hoja Ya comienza el carnaval, va a ganar el carnaval Y no se prepara Nueva copa, va a llorar el carnaval Y el callao Canso para que bailes con la onda Ha, ha, se lesó, onda sin lluvan 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 El ajo, damejo, damejo, damejo El ajo, damejo, damejo, damejo Damejo, damejo, damejo Damejo, damejo, damejo Guaito, no para que bailo Y rijo, guaito, na, 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 eh Guaito, para bailar en el carnaval Nueva copa, va, vuelva a contar Así que dame la o, dame la o, a ganar Dame la o, dame la o Y dame la o, dame la o Dame la o, dame la o Otra para usted, otra para el sur Otra para usted, otra para el sur Mírala, era que llorara Y oye la, era que mirala Y oye la, era que mirala Y oye la, era que mirala Y oye la, debe de café A la nueva copa Que le ponga fuerte A la nueva copa Mírala, era que mirala Y oye la, era que mirala Y oye la, era que mirala Y dame la o, dame la o Otra, dame la o, dame la o Otra para usted, otra para el sur Y oye la, era que mirala 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 Las palmas, como suenan las palmas La, palma y la, la, la Vuelvo ya, la, la La, 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 la La, 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 la Hola que está ganando ¡Ojo con el agua! ¡Ojo con el agua! ¡Ojo con el agua! Viene nueva onda para bailar y gozar Arriba de las velas, que tú vas a escuchar Que siga percusión, siga sacando el pavo No bailan los juditas, que hay en su tradición Y ya con eso es carnaval, no hay ganas de carnaval Yo siempre está muy bien Viene la onda, va a sonar, que carnaval, no hay ganas de carnaval Ojo con que el agua, ahí son para que bailes con la onda Ojalá, vigen o de hor, hacia de el sol Ojalá, cemetery human Ojalá, separó Ojalá, separó Ojalá, separó Ojalá, separó Ojalá, separó Ojalá, separó Ojalá, dató Ojalá, separó Ae, ae, eh 或 Khali, no, cobre ối Desde en cada uno, desde en cada uno, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a cantar. En el otajo, en el otajo, en el otajo, en el oto, en el oto. Cuíate, 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 cuíate cuíate, cuírate. Otra, otra, pa' tu equipo, otra, pa' el que quiera y el que no le guste, Cahuate es un personal. Otro pa' tu escudo, otra pa' el dedo, el que no le guste, la guante sube El ajo, el ajo, el ajo, el ajo, el ajo, el ajo, el ajo Así que dame la o, 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 dame la o Y que santa, que santa y brinca, que venga, que venga y santa, y que santa, que santa y brinca Que venga, que venga y santa, y que santa, que santa y brinca, que venga, que venga y santa Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Mírala, porque mirará, y bollela, porque mirará Descapuló el alcohol a botar Pállate, a tu loco, a las tres rosas Vamos llevando a las tres rosas Así que da pelao, da pelao Así que da pelao, da pelao Así que da pelao, da pelao Da pelao, da pelao Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Y el que no le guste, aguante su pelo Baila diablo, baila diablo Baila diablo, baila diablo 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 y los grandes linos se perdieron ¡Sus y foe! ¡Sus y foe! ¡Sus y foe! ¡Otta todo!